...que tienes piel, lito, lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, fiel, lito, lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, fiel, lito, lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, fiel, lito, lindo, los corazones. Padrón que abandona su primer nido, su primer nido. Si lo encuentras ocupado, fiel, lito, lindo, bien, merecido. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, fiel, lito, lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, fiel, lito, lindo, los corazones. Ay, 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 ay Gracias.